que trampa compas como están el día de hoy como ya vieron estamos cocinando un nuevo vídeo espero les guste estoy con la colaboración de mi compilla Johnny que andamos saluditos vamos a grabar el cover de no puedo olvidarla de alta consigna espero y les guste nomás les vamos a tocar los puros alcoros porque apenas la saqué espero le lata a ver cómo suena acá y pues empecemos a ver qué tal eh qué tal no sale sale mi compa todavía no le he podido olvidar que si no te digo no lo puedo ocultar un reino humano en la lejana de mi yo mirada empañada preguntaba por qué fue así hoy compré para siempre la perdí es que no puedo olvidarla es que no puedo olvidarla cuando la quiero duro y me muero por verla una vez más es que no puedo olvidarla no no puedo olvidarla mi pensamiento mi pensamiento me dice que es que estarte ya para olvidarla no no por verlo el humano De la escala de mí Estuve mirada, empañada Preguntaba por qué fue así Lo comprendo, para siempre la perdí Es que no puedo olvidarla No, cuando la quiero Ruflo y me muero Morrerla una vez más Es que no puedo olvidarla No, mi pensamiento Me dice que estaría Listo, ahí quedó Espero les guste este covercito Y nos veremos en el próximo video Denle like, suscríbanse, comenten que otro covercito quieren que saquemos Y vayan a la... aquí les dejo las redes sociales de mi compas Johnny Pronto esperen otra colaboración Y nos veremos en el próximo video Las redes y unas páginas donde aparezco cantando Para que a ver si me pueden apagar con un me gusta Si se les hace bien Si se les hace bien Que me piden con un me gusta Y me sigan Saludos Y síganlo en Facebook Aquí les voy a dejar sus redes sociales Como ya les dije Y pronto nos veremos en otro video con mi compa Johnny Ya grabamos otro video Una sorpresita para ustedes Es de retos Espero y les guste Va a estar chido Va a estar chingón amigos Suscríbanse a mi canal No olviden Bye Un saludo Un saludo